El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Es la decisión de luchar por la libertad del otro para que esa persona decida, inclusive, algo que a mí no me conviene. Jorge Bucay Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.